¿Saben qué pasa con sus datos personales en un proceso electoral? Les cuento. En México, las autoridades electorales y actores políticos involucrados en los procesos electorales están obligados a velar por la privacidad de la información de los votantes. La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales faculta al INE para que recabe y trate los datos que sirven para generar el padrón electoral y la lista nominal. Estos registros o bases de datos contienen muchos de nuestros datos personales, por ejemplo, nuestro nombre, sexo, edad, fecha y lugar de nacimiento, nuestra CURP o nuestra ocupación y clave de lector. También tienen nuestros datos de localización como domicilio completo y tiempo de residencia en él, nuestro teléfono y correo electrónico, pero además tienen nuestras huellas dactilares, firma y fotografía que constituyen datos personales biométricos y sensibles y que sirven para identificar al ciudadano y detectar falsificaciones, lo que implica que el INE tiene que tener un especial cuidado en su resguardo. Esta información es estrictamente confidencial y se utiliza especialmente para que nos expidan nuestra credencial para votar y nos incorporen a la lista nominal de electores. Su finalidad es que los funcionarios de casilla aseguren la identidad de cada votante al presentarse a las urnas, corroborando que la fotografía y el nombre concuerden con los registrados en la lista nominal. Como se imaginarán, la información que contiene esta lista nominal es muy valiosa y quizá otorgarla puede generar algunas dudas entre la ciudadanía. Y no, no es para menos, pues lamentablemente en el pasado y a pesar de las medidas de seguridad que le puso el INE, algunos partidos llegaron a filtrar la lista y esta terminó en el mercado digital. En su momento, el INE y el Tribunal Electoral sancionaron a los partidos, pero el daño ya estaba hecho, pues fueron vulnerados los datos personales de millones de mexicanos. Ahora, aunque los partidos políticos siguen teniendo acceso al contenido de la lista nominal, no reciben copia, pues únicamente la consultan en sitio y con estricto acompañamiento de las autoridades electorales. A pesar de los tropiezos, también hay que decirlo, México cuenta con uno de los registros de lectores más robustos del mundo. La credencial de lector tiene más de 20 medidas de seguridad para evitar que sean duplicadas, cumple con los criterios de recomendación por parte de la OEA sobre documentos de identificación oficial y el propio INE ha sido reconocido por el INEI en cuanto a buenas prácticas en protección de datos. Sin embargo, ante procesos tan grandes y complejos como los que se celebrarán el próximo 6 de junio, todos podemos sumar para proteger nuestros datos personales. ¿Cómo? Primero, autoridades electorales, manteniendo la integridad y medidas de seguridad de la lista nominal y demás bases de datos que contienen más de 90 millones de ciudadanas y ciudadanos mexicanos. Segundo, candidatos y candidatas, al caminar por las calles y perdir datos personales de la gente, compartan un aviso de privacidad simplificado, donde informen qué harán con esa información y por cuánto tiempo se la van a quedar. Además, si toman fotografías para sus redes sociales, cubran los rostros de las personas, especialmente si se trata de menores de edad. Como instituciones, nos corresponde procurar y mantener la confianza de las y los mexicanos. Aseguremos condiciones de equidad y fortalezcamos con ello la democracia como única vía para la transmisión pacífica del poder. Con ello, hagamos lo que nos corresponde.